De todos los anuncios que existen históricos, hay uno que a mí siempre me ha vuelto loco, que es la campaña de Think Small, que hizo Volkswagen cuando intentó entrar en el mercado americano, cambiando por completo la manera en la que los americanos entendían la conducción. Es uno de esos anuncios totalmente históricos, ¿vale? Para poder tenerlo por aquí. Y hoy, en este episodio del podcast, quiero analizarlo contigo, quiero trabajarlo contigo para poder entenderlo, para poder comprenderlo e ir un pasito más allá. Pero antes ya sabes que si quieres seguir aprendiendo y quieres profundizar en todo lo que vemos, puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte a la lista de correo que se llama Press Start, creo que se llama ahora mismo, que es completamente gratuita y que te va a permitir recibir uno o incluso dos consejos de venta al día en algunas ocasiones para seguir ampliando, seguir profundizando y, bueno, pues que todo esto siga en la mejor dirección posible. Así que vamos allá, ¿vale? Para entender el impacto de esta campaña, lo primero es entender el mercado americano en esa época, ¿vale? Estamos en la década de 1950, un momento en el cual el mercado americano está liderado por el Big Three de Detroit, que es General Motors, Ford y Chrysler, ¿vale? Que son fabricantes que producen vehículos grandes, lujosos y potentes, que son símbolo de estatus y reflejaban la prosperidad económica americana tras la posguerra. Los coches grandes no solo ofrecían espacio y confort, sino que eran una manifestación del propio sueño americano. Por ello, en este escenario, la llegada de un automóvil compacto y diseño poco convencional como el Volkswagen Beetle, el escarabajo de toda la vida, era un gran reto para la compañía que lo quería introducir, ¿vale? El escarabajo había sido desarrollado en la Alemania nazi en los años 30 y era conocido por justo lo contrario que el resto de los coches americanos, ¿no? Por ser sencillo, por ser eficiente y por ser durable en el tiempo. Sin embargo, claro, esa pequeña asociación con los alemanes y el momento nazi hacía que para los americanos, sumado a su tamaño, pues no fuera la propuesta más interesante que tuvieran encima de la mesa. Las cosas como son. Por ello, la compañía publicitaria de Doyle Denberg, que fue la contratada para hacer esta campaña, que fue la fundada por Bill Berman, ¿vale? Por si lo quieres tener, que era muy conocida por ese enfoque creativo y poco convencional que tenía la publicidad, se enfrentaba en un reto, pues, monumental. No sé si hay otra manera de decirlo, ¿no? Hacer que un coche pequeño, simple y de origen alemán, fuera atractivo para un mercado que valoraba todo lo contrario y que entre tú y yo seguía habiendo muchas trazas de desconfianza de lo que venía de Alemania porque habían pasado épocas recientemente muy, muy complicadas en el mundo entero. Así que ahí fue cuando lanzaron la campaña Think Small, que ahora la miraremos, pero que al final se destacó por el minimalismo visual, por la honestidad y el humor y por usar un nuevo lenguaje publicitario, lo cual a mí me llama completamente la atención. Bien, su impacto cultural fue muy grande porque no solo ayuda a cambiar la percepción de Volkswagen, hoy el escarabajo en concreto dentro de Estados Unidos, sino que influyó en cómo se hacía publicidad en general y también condicionó a la industria automovilística en el país, que de pronto ya no solo querían el cochecito grande y potente, sino les bastaba también con coches más pequeños, ¿vale? Así que el Beetle pasó de ser visto como un coche extraño y poco atractivo a convertirse en un símbolo contracultural y autenticidad, lo que hizo que jóvenes, que las personas que a lo mejor no habían estado tan implicadas en las movidas anteriores, pues que querían de alguna manera desafiar el régimen establecido, pues que lo utilizaran como marca, ¿vale? En este momento. Este anuncio, por cierto, se considera por muchos expertos como el inicio de la era creativa en la publicidad, donde la creatividad y la conexión emocional con el consumidor empezaron a ser más valoradas que la simple persuasión o el cumplimiento de unas normas estéticas. Aquí hago una pausa para recordarte el episodio anterior donde hablamos de Leo Burnett, que fue otra de las primeras personas que empezó a sembrar esta idea de creatividad y de humanismo dentro de la publicidad, ¿vale? Bueno, el resultado te lo puedes imaginar, pero vendieron millones de coches durante las siguientes décadas, se ha convertido en uno de los coches más vendidos del mundo y probablemente en un icono del diseño automovilístico. Bien, ahora bien, ¿por qué funciona esta campaña? ¿Dónde están las claves? ¿Dónde están los secretos? ¿Qué hace que esta campaña sea tan interesante? Bueno, pues he destacado aquí una serie de claves, concretamente nueve, que podemos charlar tranquilamente en este episodio para poder entenderlo y para que te hagas la pregunta del millón siempre, ¿no? ¿Cuáles de estas ideas, cuáles de estas propuestas podría traerme a mi propia campaña en el futuro para poder sacarle partido, para poder hacer las cosas de la mejor manera posible? Por un lado, tenemos el minimalismo visual, y es que la campaña se caracteriza por usar un diseño minimalista, radicalmente diferente a la época, y en lugar de llenar el anuncio con información y gráficos llamativos, que es lo que se hacía hasta el momento, si has leído publicistas tradicionales lo sabes, se usó mucho espacio en blanco, una pequeña imagen del escarabajo, lo que hacía por contraste, que es algo que destacamos mucho en estos episodios, ¿no? Pero que muchas veces la mejor estrategia es ser diferente a lo que se está haciendo, contrastar con lo que se está haciendo, haciendo que destacara en ese ámbito de anuncios recargados, y al final la simplicidad visual hacía que el mensaje fuera claro y directo, lo que facilitaba que todo el mundo lo recordaran. También era honesto porque en lugar de esconder o maquillar sus defectos, como su tamaño pequeño, lo convirtió en ventaja, lo utilizó con bandera, destacando su eficiencia, la facilidad de conducción, el ahorro de combustible, o la facilidad para aparcar, lo que hizo que esta sinceridad, de alguna manera, resonara con los consumidores, que estaban muy acostumbrados a que los anuncios le dijeran todo el rato, porque sus propuestas eran las mejores siempre. Al final, cuando en algún tipo de mensaje, lanzamos algún componente negativo, se genera una sensación de confianza por la otra parte, que va a pensar, si Pepito Fulanito se ha atrevido a decirme esto, que a simple vista parece malo, por decirlo de alguna manera, seguro que el resto de cosas que me dice son correctas, y estamos mucho más predispuestos a poder escucharlo, a poder entenderlo. Tenemos también un tono conversacional y cercano, y es que, a diferencia, como decíamos de otros anuncios, que utilizaban lenguaje magnánimo, palabras muy exageradas, aquí se utilizaba un lenguaje sencillo, directo y conversacional. Intentaban explicártelo como si lo estuvieras contando a un amigo, alejándose de un tono formal y grandilocuente, que era un poco lo que primaba en la publicidad por aquella época, para bien o para mal. Y este tono hacía que el mensaje pareciera una conversación amigable, más que una venta agresiva, lo que facilitaba la identificación y la conexión, y haciendo además que muy poca gente quisiera descartar el anuncio desde el principio, que es lo que pasaba en muchas ocasiones con personas que decían, es que este ataque tan agresivo ya directamente me desconecta. Pues aquí justo lo contrario. La clave número 5 era la diferenciación en el mercado, y es que la campaña se enfocó en por qué un coche pequeño era una ventaja. Incluso en un mundo donde todo el mundo pensaba que un coche pequeño era una desventaja, iba justo lo contrario, desafiando el status quo y al final de alguna manera poniendo el foco en una filosofía y unos beneficios diferentes. La simplicidad, la eficiencia y la funcionalidad por encima del lujo o la ostentación que había hasta el momento. Y es que al final, al diferenciarte tan claramente de la competencia, atraes por un lado a todos aquellos curiosos cansados de siempre lo mismo, pero también a aquellos que habían tenido que pasar por el aro de los coches grandes y potentes, porque no tenían otra alternativa, y que aquí habían por primera vez una alternativa que satisfacía aquello que otras propuestas no estaban haciendo. También tenía el enfoque en el cliente, que esto hoy en día lo decimos mucho, pero insisto en que en la época esto no estaba tan claro. Lo puso en el centro reconociendo y respondiendo a sus preocupaciones y a sus deseos reales. Y en lugar de tratar de imponerse una imagen de status, Volkswagen escuchó y respondió a la necesidad de un auto, de un coche confiable, económico y práctico. Y ya está, lo que ayudó a construir una lealtad de marca muy fuerte, porque los clientes sentían que no estaban intentando engañar o venderles cualquier cosa, sino que realmente la marca escuchaba y proponía algo que le interesaba. Tenemos también creatividad e innovación. Al final, la campaña fue pionera en el uso de la creatividad para contar una historia. Fue un ejemplo temprano de cómo la publicidad era arte y no simplemente un vendedor de productos, creando un vínculo mucho más emocional con el público. Una campaña que se convirtió finalmente en un referente en el marketing, enseñando a la industria que la creatividad y la innovación pueden ser más poderosas que seguir tendencias o normas establecidas. Yo aquí voy un poquito a lo mismo, creo que va un poco de la mano de diferenciarse, que esto es muy fácil decirlo, que a mí se me llena la boca dándote el consejo, pero tú y yo sabemos que esto no es nada fácil, que esto no es nada sencillo, que conlleva una serie de trabajo que es complejo. Y por lo tanto, están haciendo un gran trabajo por aquí. Tenemos la clave número 8, que era la consistencia a largo plazo, que aunque solo fue parte de una estrategia de publicidad, la marca durante un gran tiempo mantuvo este tipo de enfoques, de alguna manera en todas sus campañas, para que siempre se recordara, para que siempre se alineara con ellos y la gente pudiera ir sintiéndose identificada con esa propuesta que se había hecho. Al final, esta consistencia en la comunicación ayuda a fortalecer la identidad de marca y a mantener la relevancia del escarabajo en el mercado durante muchos, muchos años. Nos quedaría, por último, la clave del posicionamiento inteligente, que la campaña al final lo que hizo es que el escarabajo se vira no solo como un coche, sino como una elección inteligente y consciente por parte de la persona. Que no fuera simplemente el mira qué coche elegido, sino que la persona pudiera sentirse bien, incluso pudiera sentirse orgullosa delante de sus conocidos o de sus familiares cuando explicara por qué había elegido este coche. Se les daba algo que hablar, algo por lo que pelear, lo cual era tremendamente interesante. Y con todo ello, creo que hemos hecho una pequeña vuelta a uno de los anuncios más importantes e interesantes de toda la historia, una de esas campañas impresas que creo que todo el mundo debería de ver y que te traigo por aquí porque pienso que puede merecer mucho, mucho la pena. Así que espero que te haya gustado, que si tienes cualquier duda o pregunta la dejes en los comentarios. Que ya sabes que me ayuda mucho que dejes un me gusta, te compartes y te suscribas en la plataforma de podcast y en la que lo estés escuchando. Y que tú y yo nos volvemos a escuchar o a ver si lo estás viendo en YouTube mañana en un nuevo episodio. Aquí en Copymelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.